Muy buenas a todos chavales, chicos y chicas, de nuevo al canal y en este caso estamos en otro gameplay de Call of Duty Ghosts, AK-12 Mabno, mapa de Warhawk Y esto es, sí, una doble game fail, la primera game es en una media de 4 minutos 20 segundos Y la segunda, la del racha de 22 si no me equivoco, racha de 23, es en cosa de 2 minutos 40 segundos o 2 minutos 20 La segunda racha está muy increíble y al final pues acabó pues con un resultado bastante abultado, se podría decir Bueno, no estoy comentando pues muy animado hoy, simplemente porque me ha pasado una cosa que os voy a contar ahora mismo Que no me hace ninguna gracia, así que sin más dirección vamos allá a contaros, a proceder a contaros lo que me ha pasado hoy Bueno, yo estaba intentando una quema cuchillo, suena muy imposible pero sé que lo he estado intentando Me he sacado rachas de 15, 18 y bueno, no me ha salido y bueno, mientras lo estaba intentando me iba sacando mis gameplays Y para no liarme porque yo ya veía que me iba a liar, iba a sacarme por ejemplo 4 gameplays Porque cuando yo me saco un gameplay, el nombre predefinido son muchos números Entonces yo ya veía que me iba a equivocar, iba a borrar y que no Y cada vez que me sacaba un gameplay que no era la chem que yo quería cuchillo Pues simplemente la eliminaba Bueno, ¿qué ha pasado entonces? Pues que yo mientras estaba eliminando estos gameplays, que era 1 o 2 Pues en vez de seleccionar estos 2, he seleccionado toda la carpeta de vídeos que tenía ¿Qué quiere decir eso? Que he borrado todos los gameplays que tenía de chems Que vienen a ser 6 Eran gameplays muy potentes algunos, este es el único que se ha conseguido salvar Porque simplemente no he borrado la carpeta Lo que he borrado ha sido un par de chems que tenían el nombre de chem Pero en vez de seleccionar 2, he seleccionado todas No sé por qué No lo he hecho inconscientemente No, es que yo he seleccionado esas 2 y cuando lo he borrado, se me han borrado todas Y diréis, ¿Sanpeter es que estarán a lo mejor en la papelera de reciclaje? Eh, no chavales, no está en la papelera de reciclaje Porque simplemente cuando un gameplay, o muchos gameplays, varios gameplays Tienen muchos gigabytes, mucho peso En vez de aparecer en la papelera de reciclaje, aparece en el puto culo del ordenador No, no aparece Me quería referir a eso Cuando los borras y tienen mucho peso, simplemente se borran completamente del ordenador He buscado miles de programas y los he conseguido restaurar dentro de lo que cabe Porque no los puedo ver Os voy a mostrar ahora unas imágenes para que veáis claramente lo que me pasa Porque ponía que se restauraban y todo eso Y yo tope contento cuando lo estaba instalando Diciendo, joder, madre mía Pues menos mal que los he podido restaurar Pero a la hora de la verdad Pues nada, una puta mierda No ha salido absolutamente nada Como estaréis viendo ahora mismo Lo que pasa Es básicamente eso, que no puedes hacer nada Porque los tengo ahí, pero ni se pueden ver Ni se pueden poner a editar, ni nada Simplemente están ahí de maldita decoración Porque no sirven para nada Ni siquiera tienen peso Tienen 0KB, vamos Que no tienen peso Están ahí de decoración Porque simplemente el vídeo pues O al menos desde el lugar de la página web Donde me la he descargado Que estaréis viendo ahora mismo también Pues O no funciona O vídeos con mucho peso No lo sé, chavales Así que Simplemente os pido pues ayuda O que me pongáis en los comentarios Si sabéis hacer algo con esto Si sabéis algún programa bueno O eso pues simplemente Pues ponérmelo en los comentarios Porque tenía Bastantes games Pues potentes no Pero sí que eran bastantes games Bastante buenas Eran games muy buenas Eran 6 games Y ahora perderlas todas Porque este es el gameplay Que os traigo hoy Pero para mañana ya no tengo gameplay Tenía 5 o 6 games almacenadas Y pues mira Juego al Call of Duty por gusto Pues que claro Ahora me tendré que sentir obligado Y no quiero sentirme obligado A subir Call of Duty Y bueno chavales Que no sé qué hacer ahora mismo Porque este es el último gameplay Que tengo Me tengo que volver a sacar más No estoy por la labor De jugar mucho al Call of Duty Y más por obligación Porque últimamente Pues no me apetece jugar tanto Al Call of Duty Así que simplemente Os pido pues vuestra ayuda No quiero que me descomprensión Simplemente os pido Que me ayudéis Que si sabéis algún programa O si no pues que me ayudéis A buscarlo Que me ayudéis un poco A resolver esto Porque simplemente Me da mucha rabia Me da mucha rabia Verdad Perder pues Estos gameplays Que eran buenos Y no sé Siempre dejó de perder Pues vídeos Que podían ser buenos Y claro Es mejor traer un vídeo De una Kem A traer un vídeo Pues realmente malo Así que bueno Aquí viene la primera Kem La primera Kem La verdad es que al final Lo pasé un poquito mal Pero al final Me las acabé sacando Me saqué una racha de 40 Porque no iba por la doble Kem Y bueno No me salió la doble Kem Pero sí que se quedó A muy pocas Así que bueno Aquí peta la primera Kem Y sin más dilación Vamos a pasar a la segunda Kem Bueno chavales Ya estamos en la segunda Kem Segunda Kem Bueno No es una segunda Kem Me cago en la puta No sé por qué digo Segunda Kem Pero bueno Yo la considero una Kem Porque aunque no pete No me la saco Pues se queda muy cerca Y es una racha Que en su día me encantó Y sinceramente Me sentí puto dios Cuando me la saqué Porque ya veréis Como acabo Es increíble Muy abultado Para ir con especialista Pero no sé Me gustó mucho esta partida Y yo creo que una partida Así moviéndose por todo el mapa Porque esta Esta racha Veréis que me muevo Por todo el mapa Es muy increíble Me encantó Simplemente me encantó Y bueno Deciros chavales Que estoy pensando En hacer una especie De vídeos diferentes Para ayudaros a vosotros Porque yo decía Que no iba a ayudar Porque simplemente No tenía reproducciones Pero he pensado Y tengo 1200 suscriptores 1300 si no me equivoco Ya Y mis vídeos Tampoco pillan Tan pocas reproducciones Suelen pillar una media De 400 Y también deciros Que los lunes Los martes Y los jueves Nunca subo vídeo Así que he pensado Un poco Y he dicho Coño ¿Por qué no os puedo ayudar? Y encima subo un vídeo A mi canal Así que no os lo voy a explicar En este vídeo Porque simplemente No lo veo oportuno Ya lo veréis En el siguiente vídeo Pues que tendréis que hacer Para las promociones Si probablemente Muchos creáis Que son partidas De Call of Duty Pero probablemente No lo sean O quizás no lo son O quizás sí Es para poneros más dudas Para el siguiente vídeo Así que bueno En el siguiente vídeo Hablaré de las promociones De que haré promociones Y de una especie de serie Que a lo mejor hago A lo mejor no A lo mejor se queda ahí A lo mejor no No es de Minecraft Es de otra cosa Porque yo ya dije Que iba a hacer una serie de Minecraft La cual no he borrado el vídeo Aunque mis amigos me han dicho Y me han dicho Coño Andrés borra el vídeo Tío Que no vas a hacer la serie Pero lo he decidido Dejar por ahí Porque un vídeo más Y diréis Tío claro Un vídeo más Más reproducciones Para el partner Sí Igualmente Lo mismo digo Bueno Aquí viene ya Habéis visto La racha de Dos minutos cuarenta Está ya a punto de terminar Habéis visto Como me acabo de hinchar Ya me ha salido la de quince Y no sé Me gusta mucho esta racha Me sentí maldita Vente Dios De decirles que estaba jugando Con Manuel en esta partida No se lo Es un amigo que Lo conozco desde hace dos años Por Víctor Y no sé Últimamente no estoy jugando Tanto con él Y en esta partida Pues jugamos juntos Un par de partidas Estoy bastante entretenido Se puede decir Este gameplay Digo y vuelvo a decir Aunque no lo he dicho Que lo tengo desde hace dos semanas O tres Pero no lo veía oportuno Pero simplemente Lo he tenido que subir Porque no tengo más gameplays Se me acaban de joder Y deciros chicos Que si me ayudáis Pues que muchas gracias Y que Coño Que me ayudéis un poco Porque esta vez Sí que os pido Una gran ayuda Que entre todos Que somos casi Cuatrocientos que ven los vídeos diariamente Pues que me intentéis ayudar Que intentéis buscar una solución Aunque no os haya pasado Y si os ha pasado pues Ayudarme Y decirme Que utilizasteis Para recuperar el gameplay Y si simplemente No se puede Pues nada Seis games perdidas Así que nada más gente Hasta aquí el vídeo de hoy Ha sido un comentario Un poco más triste De lo normal Pero no pasa nada Recordad suscribiros a mi canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Que hablaré de las promociones Un saludo Y hasta luego Un saludo y hasta luego